Hola una vez más amigos de Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy vamos a hablar un poquito de estrategia en Infinity y voy a dar un poquito mis opiniones sobre todo este revuelo que está causando los resultados del interplanetario, hablando un poquito de falange de acero, hablando un poquito de los misiles guiados y porque creo que hemos llegado un poquito a este punto, ¿de acuerdo? Y creo que es una reflexión interesante que ya muchos han hecho en sus canales, ¿no? Al Sur de Esfera ya he hablado sobre ello, algunos otros internacionales también han hablado sobre ello y quería dejar un poco pues mis opiniones al respecto y mi reflexión, ¿de acuerdo? Porque le he estado dando bastantes vueltas después del Inter y me he empezado a dar cuenta de que probablemente uno de los motivos de la situación actual, tanto del asunto de falange como del asunto de los misiles guiados, es que la temporada actual ha penalizado un poco uno de los arquetipos clásicos de juego en Infinity, que se ha visto menos que los demás y esto ha favorecido que ciertos tipos de listas se hayan visto más que otros, ¿vale? En general la tendencia que estamos viendo en Infinity es que especialmente las últimas, a partir de los últimos ITS, se está llevando cada vez más listas de Fireteams, ¿vale? Los Fireteams son los que dominan el 80% de las listas que se ven hoy en día, ¿de acuerdo? La mayoría de ejércitos los que te vas a enfrentar van a tener un Fireteam Core, un Fireteam Harris, esto sobre todo a partir de la... del cambio a la manera en que se construyen los Fireteams que se realizó a mediados del año pasado, ¿vale? Y ha favorecido que cada vez más se vean listas con ese foco, ¿vale? Pero ese tipo de listas también tienen unas ventajas y tienen unas desventajas, ¿de acuerdo? Tienen unas tropas que les favorecen, tienen unas tropas que les desfavorecen, ¿vale? Y quería hacer un poquito esta reflexión, ¿vale? Antes de meterme en, digamos, en valorar cómo está ahora Falange o cómo están los guiados y demás, quería compartir con vosotros esta reflexión que yo hice previa, ¿vale? Al respecto de cómo funcionan las listas en Infinity, ¿vale? Voy a compartir aquí, ¿vale? Esto no sé si os suena, seguro que si habéis jugado al Fire Emblem lo tenéis muy por la mano, ¿vale? Que es el famoso sistema de piedra, papel, tijera, que se usan muchos juegos de estrategia, ¿no? También conocido como el sistema de las tres armas, ¿vale? Si tú tienes espada, las espadas ganan las hachas, y si tienes hachas, las hachas ganan las lanzas, y las lanzas ganan las espadas, ¿vale? Esto se utilizan muchos juegos de estrategia para ayudar a balancear, ¿vale? Y puede ser esto, puede ser piedra, papel, tijera, o yo qué sé, las unidades aéreas ganan las terrestres, pero las terrestres conquistan objetivos, pero etcétera, ¿vale? Hay muchas maneras de implementar este sistema. Y Infinity probablemente tiene un poquito esto a nivel básico, ¿vale? En el sentido de que, bueno, tú tienes las IPs que son más fuertes, pero el hackeo gana las IPs, las IPs normalmente son mejores que la Infantería Ligera, y la Infantería Ligera es mejor contra el hackeo porque no puede ser hackeada, ¿no? Entonces, hay varios sistemas de estos ya implementados en Infinity a nivel de tropa. Pero me empecé a dar cuenta que se está generando también un metajuego más allá de la tropa individual, sino más con las listas en sí, que también responde un poco a este triángulo, ¿vale? Y tenemos tres arquetipos de lista que no se ven mucho, algunos de ellos, pero que responden a este jugo de contras, ¿vale? Entonces, vamos a empezar analizando el primer estilo de listas, que es el más común, el que se ve en la mayoría de partidas de Infinity, ¿vale? Que es las listas de avance, ¿vale? Propiamente, dejadme además que abra aquí para poder escribir, y así os puedo hacer poner cositas aquí en la pantalla, ¿vale? A la mayoría de veces, tú cuando juegas Infinity, lo que te va a pasar es que tú vas a tener tu lista, ¿no? Y, como decía, el arquetipo que más se lleva hoy en día es jugar. Pues, vale, yo tengo un Core que se desplega por aquí, yo tengo un Harish que se desplega por aquí, y luego uno o dos batidores y unas Warbands y tal. ¿Y cuál es el objetivo de mi partida, vale? El objetivo de mi partida es avanzar y normalmente asegurar mis objetivos o el territorio que tenga que controlar, ¿vale? Y quien va a llevar el peso de ese avance normalmente van a ser los Fire Teams, ¿vale? Sí, voy a tener algún batidor ahí en medio para que me ayude a sacar las castañas del fuego, pero el peso del ejército son los Fire Teams. En el caso de que juegues genérico, no puedas tener Fire Teams, normalmente lo que vas a tener va a ser una punta de lanza dura, que puede ser normalmente un tag, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto sería el equivalente también, en lugar de tener un Fire Team Core avanzando, pues tendrías un avatar aquí avanzando, ¿vale? La idea es la misma. ¿Cuál es la idea de estas listas, vale? Este tipo de listas, normalmente, como los costes de los Fire Teams o de los tags son caros, el problema que tienen es que muchas veces están confinadas a su despliegue en la fase inicial de la partida, ¿vale? Entonces, para poder ganar la partida, tienen que recuperar este territorio, ¿vale? Tienen que avanzar, tienen que salir de su despliegue. Porque ejemplos claros de esto, los japoneses, por ejemplo, los japoneses, si no saben del despliegue, no consiguen hacer nada, porque sus armas no tienen suficiente rango, ¿vale? Entonces, son los típicos ejércitos que se ven obligados a salir y avanzar, ¿vale? Y hacerlo a través de sus Fire Teams o de cualquier cosilla que les pueda ayudar aquí en medio de la mesa, combatidores y demás, ¿vale? Entonces, ese es su objetivo. ¿Qué problema tienen este tipo de listas, vale? Uno de los ejemplos de esto muy claro es Pan-Oceania, ¿vale? También. ¿Por qué? ¿Por qué qué ejemplo tiene este tipo? ¿Qué efecto tiene este tipo de listas? Que si el rival le ha metido unos cuantos oradores y los oradores bloquean los intentos que tengas de salir de tu despliegue, el problema es que luego no eres capaz de acceder a los objetivos que tienes que cumplir, que normalmente están en media mesa, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, tu condición de victoria es tumbar a los oradores enemigos. Si tú consigues tumbar a los oradores enemigos y asegurar el centro de la mesa, ¿vale? Es muy posible que consigas tus objetivos, ¿vale? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué debilidades tiene este tipo de lista? Además de bloquearse con las horas del rival, claro, como tú empiezas muy atrás, necesitas órdenes para recuperar todo ese terreno que no tienes, ¿vale? Entonces, si pierdes muchas órdenes de tu lista, luego vas a ir muy corto para recuperar este centro que no dispones. En el caso de que juegues con Fireteams, tienes la ventaja de la deficiencia de los Fireteams, pero si juegas con tags o cosas que no tienen tantas órdenes a su disposición, pues vas a necesitar órdenes para mover el resto de tu ejército, ¿vale? Y, sobre todo, uno de los problemas que tienen este tipo de listas es que una vez que tú estás en el medio de la mesa, ¿vale? Depende de qué tipo de listas juegue el rival, tienes que vigilar, porque, claro, si te ataca por delante, más o menos bien, pero si el rival tiene la capacidad de flanquearte, ¿vale? Pues normalmente estarás en problemas. Al irte al medio, te estás colocando en una posición de vulnerabilidad que el rival puede aprovechar, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los exponentes típicos de este estilo de lista? Pues, obviamente, hemos dicho los japoneses, panoceania sobre todo, órdenes militares, ¿no? Con aquellos cores grandes de hospitalarios que controlan el centro de la mesa, falange de acero, ¿no? Que normalmente avanza con sus varios enlaces core por aquí, tohá también sería un ejemplo de esto, ¿no? Que avanza con sus tríadas para controlar el territorio, ¿vale? Entonces, es, digamos, el estilo más clásico de lista de Infinity, ¿de acuerdo? Es lo que normalmente todo el mundo aprende a jugar cuando empieza, ¿vale? Es tú, te haces tu ejército, avanzas un poquito, es lo que más se parece a la estrategia clásica, ¿no? Avanzo un poco por aquí, avanzo un poco por aquí, voy ganando terreno, ¿vale? ¿Qué otro tipo de listas vemos en Infinity, aunque ya se ven menos? Especialmente, yo creo que en N3 se veían bastante más, pero últimamente cada vez se ven menos. Son las listas full camo, ¿vale? En la que lo que vas a intentar es que el rival no tenga objetivos para castigarte, ¿de acuerdo? Es una lista, un tipo de lista muy interesante, especialmente para jugar en segundo turno, como jugador reactivo. Hay muchas misiones que favorecen al jugador reactivo, pero si tú tienes una lista en la que tienes que defender alguna posición, normalmente tus tropas defensoras las estás poniendo a la vista de los mejores tiradores del enemigo, ¿vale? Entonces, jugar este tipo de listas full camuflados te da una cierta posición de ventaja, ¿vale? Porque, primera, la mayoría de veces estas listas cuentan con muchas tropas con infiltración, ¿vale? Entonces, tú podrás tener tus tropas ya colocadas donde la partida te lo vaya a requerir. Es muy común que las listas full camo empiecen solo con una o dos miniaturas en su zona de despliegue y la mayoría del resto de la lista esté fuera. Dicho esto, no solo eso, sino que muchas de las miniaturas que infiltran fuera acostumbran a tener la posibilidad de tener minas, ¿vale? Entonces, añaden un factor de incerteza a qué es lo que hay en la lista del rival, ¿vale? Unas cuantas de estas X van a ser minas, otras cuantas van a ser tropas, ¿vale? Pero el rival no lo va a saber hasta que avance y lo descubra. Entonces, ¿qué pasa? Nos genera una posición defensiva muy favorable, ¿de acuerdo? Porque el rival no sabe exactamente qué tenemos y nos permite elegir cuándo y contra qué queremos enfrentarnos, ¿vale? Las tropas camufladas, en general, no costumbran ser tropas con una gran capacidad de fuego, ¿vale? Y la mayoría de veces, normalmente son tropas de una sola herida, sin incapacidad ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, tienes que forzar enfrentamientos favorables. Cogerle la espalda al rival, coger una tropa con poca cadencia de fútbol en hora y para matarla primero, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que elegir un poco cuidadosamente a qué te vas a enfrentar. ¿Cuál es la ventaja? Lo que decíamos antes. Imagínate que tú estás luchando contra una lista de avance, ¿vale? Y el rival te mete un Fireteam aquí, ¿vale? Pues claro, con una lista como esta, yo fácilmente, si el rival me tiene puesto un orador aquí, un orador aquí, pues puedo simplemente, con un camuflado, venir a flanquearle y matar los oradores y luego atacarle al enlace por detrás. No estoy obligado a ir de cara, porque el camuflaje me permite moverme por delante de las tropas enemigas con tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces puedo flanquearle, ¿vale? Con mi habilidad de camuflaje y atacarle por los flancos en que sea más débil, ¿vale? Entonces, es un tipo de lista que tiene que elegir con cuidado a qué va a enfrentarse y contra qué no, ¿vale? Además tienes la ventaja de que la mayoría de veces, en las listas en las que hay misiones de control de cuadrantes y demás, tú tendrás la ventaja de empezar ya en posición vencedora, ¿vale? Si tú, se acabara la partida en el momento del despliegue, probablemente tú tienes muchos números de estar ganando, porque tú ya controlas muchos de los objetivos que la mesa te requiere, ¿vale? Si tienes incluso miniaturas con infiltración superior, es posible que tengas tropas hasta en los cuadrantes del enemigo, puede ser una asesina especular, puede ser suplantados tojar, lo que sea, ¿vale? Algunos ejemplos de este tipo de ejércitos, TAC, por ejemplo, muy claro, Yu Jing puede jugar a este juego muy bien, Shashbasti también juega fantásticamente este tipo de juego, ¿vale? Hay muchos ejércitos que pueden hacerlo, ¿vale? El otro día, si visteis mi último reporte de JSA, yo jugué con un ejército de JSA que era todo full ninjas y camuflados y también este estilo de juego, ¿vale? Entonces, es un estilo completamente diferente al estilo de avance, ya no necesitas avanzar porque ya estás en tu posición, ¿vale? Sino lo que tienes que hacer es minar la capacidad del rival de echarte del sitio en el que estás, ¿vale? Pones la presión al rival, porque tú ya estás en una posición ganadora, es el rival en que tiene que sacarte de ella, ¿vale? Entonces tú vas a jugar a impedir que el rival te saque de donde estás, ¿vale? Siguiente y último estilo de juego, que es probablemente el que más está dando que hablar últimamente, especialmente después del final de Interplanetario, es el juego con ataques guiados o ataques especulativos, ¿de acuerdo? Infinity es un juego que tiene un cierto componente futurista, ¿no? Y una de esas cosas es, pues, jugar con todo este rollo de aplicar la tecnología a las partidas. Y las listas que se especializan en ataques guiados son listas que normalmente no disponen de alta potencia de fuego, pero que tienen que trabajar con, digamos, con un bisturí, con un escalpelo, para ir a desmontar las listas del rival, ¿vale? ¿Cómo van a funcionar tus listas? Pues muy probablemente vas a empezar en tu despliegue, igual que las listas de avance, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Tus listas no tienen la potencia de fuego para salir aquí en medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque para jugar este tipo de listas no está pensado que tú vayas a salir a lo bruto, sino que tú tienes que elegir muy cautelosamente cuáles son las cosas más importantes que tiene el rival en la mesa, ¿vale? Digamos que, haciendo una similitud, esto sería como jugar una lista de counterspell en Magic, ¿vale? Tú no tienes un juego tuyo, sino que tú vas a contrarrestar el juego del rival, ¿vale? Y yo creo que eso es lo que hace también que este tipo de listas generen mucho rechazo por parte de ciertos miembros de la comunidad, ¿vale? Porque al final, imagínate que tú te has hecho tu lista, tú tienes un tag aquí, tienes un haris aquí y tal, pues ¿qué va a hacer la lista de guiados o de especulativos? ¿Vale? Normalmente no va a atacarte, no va a mandarte una tropa ahí a intentar enfrentarse a todo tu ejército. Va a evitar enfrentarse a todo tu ejército porque no tiene la potencia de fuego necesaria para hacerlo, sino que lo que va a hacer es plantarte un repetidor, ¿vale? En algún lugar cercano, marcar con un hackeo a la tropa a la que quiere eliminar, que normalmente será una o dos, ¿vale? Y eliminar esas tropas, ¿vale? ¿Qué pasa? En el momento en que este ejército consigue eliminar esas tropas, ¿vale? Tu ejército se ha rebajado a su nivel. ¿Por qué? Porque él no va a tener probablemente grandes piezas de hora, no va a tener probablemente grandes tiradores, porque ha tenido que pagar hackers y lanzamisiles para hacer este combo. Entonces, ¿qué pasa? Él básicamente se está metiendo un handicap de inicio, ¿vale? Por la posibilidad de rebajarte a un nivel igual o incluso inferior al suyo, ¿vale? ¿Qué pasa? Son un tipo de listas, las de listas de guiados y especulativos, que funcionan muy bien contra ejércitos que tienen piezas clave, ¿vale? Ejemplo, teniente en una terraza, ¿vale? Un teniente en una terraza, la mayoría de ejércitos le cuesta mucho ir a buscarlo, ¿vale? A no ser que tengas una asesina especular, es muy difícil que vayas a capturarlo. Pero, ¿qué pasa? Una lista de guiados o especulativos puede simplemente poner un pitcher aquí cerca, marcar a tu teniente y tirarle un misil. O tirarle una granada M desde el despliegue y cazar a tu teniente. ¿Qué pasa? Muchos jugadores consideran esta estrategia muy sucia. Dicen, es que esta estrategia no tiene un counterplay y es que... Perdón, perdonad. No hay manera de reaccionar contra este tipo de jugadas, etc. Pero, claro, es una cuestión de estilos de juego, ¿vale? Si os fijáis, si volvemos a los estilos de juego que hemos visto antes, los ejércitos de guiados hacen un counter muy específico al ejército que es el más común en Infinity, que es el ejército de avance, ¿vale? Que es el primero que hemos visto, ¿vale? Pero, por otro lado, contra una lista full camuflados no tienen nada que hacer porque no tienen objetivos válidos, ¿vale? Si tú juegas una lista de guiados y el rival que va a jugar contra ti viene con una lista en que todo lo que haya en la mesa está camuflado o suplantado, no vas a tener objetivos válidos para enfrentarte a él. Y no vas a tener herramientas tampoco para lidiar con esos camuflados porque, claro, tampoco no tienes suficientes armas de largas o suficientes oradores para contrarrestar lo que el jugador que lleve este estilo puede hacer, ¿vale? Entonces, al final, nos vamos a una situación en la que cierto estilo de lista contrarresta más o menos la otra, ¿vale? Les digo más o menos, ¿vale? Obviamente hay cosas que son más claras que otras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las listas de avance confían en o tener piezas en turno activo muy buenas, como pueden ser tags y demás, o tener fireteams muy potentes, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la debilidad de eso? Que si un ejército está jugando a guiados y le mete una granada M a tu tag o le mete un misil guiado a tu fireteam y de repente ese fireteam de cuatro miembros, que era la releche, se convierte en un dúo, pues resulta que ahora ya tu mayor potencia, ya que era ese avance con una tropa fuerte que pudiera dominar el centro de la mesa, que pudiera controlar, ha quedado muy, muy nerfeada y ya no pude hacer aquello. Yo creo que estaba supuesto hacer. Entonces, el ejército de guiados es un counter muy directo a los ejércitos de avance, ¿vale? Porque les puede pegar donde más les duele, ¿vale? ¿Qué pasa? Por la misma manera, los ejércitos full camuflados son counters muy buenos contra los ejércitos de guiado, porque cuando tú no tienes objetivos a los que puedas marcar, cuando tú no tienes objetivos a los que puedas tirarle ni especulativos, ni granadas, ni nada, básicamente tu plan de juego se desmorona con castillo de cartas, porque simplemente no tienes objetivos válidos, ¿vale? Y eso te condiciona un poco cómo puedes gestionar la partida. ¿Qué pasa? Una lista de avance, aunque no tenga objetivos válidos, le va a dar un poco igual, porque dice, bueno, yo no tengo objetivos válidos, pero como sigo teniendo buenas piezas, tanto de ataque como defensivas, porque me he pagado mi lista, digamos, con todos los caps invertidos en armas pesadas y demás, puedo seguir avanzando y controlar mis territorios, y cuando tus camos vayan apareciendo, me enfrentaré a ellos. ¿Qué pasa? Una lista de avance, si va con enlaces, normalmente va a tener sexto sentido, ¿vale? Entonces no va a poder ser flanqueada por los camuflados, normalmente va a tener ráfaga 2, entonces los camos que normalmente no acostumbran a tener un buen disparo, ¿vale? Estumbran a tener CD11, CD12 como mucho, salvado algunas excepciones, ¿vale? Y que muchas veces van a estar armados con armas de puertas, como fusiles combi de ráfaga 3, van a tener problemas a veces para lidiar con este tipo de tropas muy duras en medio de la mesa, ¿vale? Entonces, aunque no es un counter tal vez tan directo, las listas de avance tienen muchas más posibilidades de aguantar a una lista full de camuflados que no una lista de guiados, ¿vale? Porque la lista de guiados no va a tener esa resiliencia que tiene la lista de avance, ¿vale? Entonces al final se genera un poco un triángulo de opuestos, ¿vale? Como siempre, esto no es una regla perfecta, obviamente aquí luego va a entrar la estrategia de cada jugador, cómo cada jugador plantea la partida, cómo lo gestiona, ¿vale? Pero en términos generales ayuda a ver una cierta línea de ventajas de un estilo de lista sobre el otro. ¿Cuál es el problema? Y que he estado dando mucho calar sobre las listas de guiados últimamente. Las listas full camuflados en esta temporada en particular se están viendo bastante menos que hace algunos años. Yo creo que su auge, el apogeo del full camo, fue en la época que salió Tartar y Army Corps y Shashbasti, ¿no? Se empezaron a ver muchas listas full camo, obviamente porque esos dos ejércitos estaban muy en boga, ¿vale? Entonces fue un estereotipo de lista que se veía bastante, ¿vale? Antiguamente se veían bastantes listas Ariadna es genérico de esto también, Nómada es genérico en la época en que el intruder teniente era camuflado. Pero hoy en día quien ha recogido un poco el listón de los nómadas en ese sentido han sido Yu Jing, ¿no? Yu Jing ahora tiene muchos camuflados muy buenos que pueden hacer este tipo de listas, ¿vale? Entonces, básicamente se ha generado un relevo generacional en el que las listas de camuflados últimamente se ven menos, ¿vale? Pero realmente tienen una cierta ventaja sobre este tipo de listas que son las de guiados, ¿vale? ¿Qué pasa? Las listas de guiados, además, llevan ese estigma, ¿no? Del no puedes jugar contra los guiados, ¿no? Bueno, matizándose, ¿vale? Yo luego ya entraré un poco a los comentarios sobre esto, pero hay muchos jugadores a los que no les gusta, no les parece elegante jugar guiados o jugar especulativos, ¿vale? Porque dicen que no es divertido para el rival, etc. Pero es cierto que es una cosa que está desde el inicio del juego en Infinity y que a lo largo de la historia de Infinity ha ido oscilando. A veces está más potente, a veces está más flojo, pero es una cosa que siempre ha existido y dudo que vaya a dejar de estar. Y lo dudo bastante justamente porque hemos visto que cuando han salido las monjas de Bakunin recientemente hemos visto dos perfiles nuevos con Granada SM enlazadas, ¿no? Que fueron la Kassandra Kusanagi y el Penitente, ¿no? Entonces, es un estereotipo de partida que estamos claro que Corvus Belli lo quiere seguir manteniendo en su juego, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado un poco con el full camo? Vamos a tener en cuenta que durante esta última temporada los tachimotos, que son los remotos estos de 16-17 puntos con observador de artillería, sensor, etc. Han estado muy fuertes, ¿vale? Porque tenían una orden extra de sentido táctico. Hemos visto muchas listas que llevaban no uno, sino incluso dos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de remotos permiten que tú, al inicio de la partida, si te estás enfrentando a una lista de full camos, pues digas, vale, me muevo, me muevo, ¿vale? Y si hago incluso hasta mala coordenada, mover, mover aquí y luego sensor, ¿vale? Y hago sensor aquí, y hago sensor aquí y ahora todos los camuflados que voy a ir ahí me los revelas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La mayor ventaja defensiva que tiene una lista full camos es el camuflaje. A la que le quitas eso, sus tropas no son excesivamente potentes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si de repente un ejército, un enemigo, potencialmente te puede revelar a mitad de las tropas de tu ejército solo con una o dos órdenes, de repente ya te planteas si es este el estilo de juego que quieres seguir, ¿vale? Yo, de hecho, por ejemplo, cuando jugué la partida que jugué contra Ignifer o con JSA en el último torneo que jugué contra JSA, me preocupó bastante, ¿por qué? Porque yo estaba jugando con japoneses, ¿no? Entonces yo tenía un montón de tropas infiltradas con despliegue oculto por aquí, ¿vale? Y claro, él estaba jugando con Morat y una de las últimas miniaturas que me puso fue la OZNAT con el preta este que va sincronizado y ese preta tiene sensor, ¿vale? Y yo pensé, bueno, si llega aquí y empieza a hacer sensores en la mitad de la mesa, me revela casi todo lo que tengo y las cosas que tengo aquí son tropas muy caras pero muy frágiles, ¿vale? Si a ti te matan un Onibaban de 40 puntos en turno activo porque el otro te lo ha descubierto a lo tonto haciéndote un sensor, pues claro, te ponen en una situación complicada luego para recuperarte de esas pérdidas a lo largo de la partida, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que valorar y que seguro que la gente que juega este tipo de juego ha tenido en cuenta a la hora de que este estilo de lista se vea menos, ¿vale? Vamos a hablar ya un poquito, entrar en detalle sobre el tema de falange y el tema de los guiados en el interplanetario y en el último ITS en general, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión de falange en sí? Dentro de lo que son los ejércitos de avance, si os fijáis, yo os he puesto aquí cuáles son las contras más importantes que tiene este tipo de ejército. El primero es bloquearse con las horas del rival, que esto es lo que siempre decimos que le pasa a Panoceania, ¿vale? Panoceania intenta salir de su despliegue, tiene una tirada tonta, el rival le mata sus piezas de ataque y ya está, y ya no puede jugar la partida, ¿vale? Y la segunda es que es muy vulnerable al flanqueo, ¿vale? ¿Qué pasa? Falange de acero es un ejército que consigue mitigar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene mucho acceso a granadas eclipse, ¿vale? Eudoro, Macaón y tantos otros llevan granadas eclipse, entonces, si el rival tiene horas de esas a las que no puedes enfrentarte porque estás fuera de rango, tú simplemente vas y tiras una granada eclipse adelante y pasas, y ya está, y se acabó, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre Falange y JSA? Pues esto, básicamente. Si visteis mi última partida con JSA en el canal, fue una partida en la que yo estaba jugando contra Falange de acero y Ragnar me puso dos agemas y esos dos agemas literalmente controlaban la mesa entera, ¿vale? Y como esos dos agemas controlaban la mesa entera, yo no podía salir porque yo tenía granadas de humo, pero los agemas venían a través del humo. Entonces, simplemente las horas enemigas me obligaban a que no podía salir de mi zona, ¿vale? Me tenían completamente bloqueado ahí sin que yo pudiera salir. ¿Qué pasa? Si a ese problema te enfrentas con SSA, pues con Falange, simplemente tirarás un eclipse, cruzarás la línea que te impide avanzar y luego matarás al orador desde tu rango bueno y se acabó el problema, ¿vale? El segundo punto es la vulnerabilidad al flanqueo, ¿vale? ¿Qué pasa? La mayoría de ejércitos normalmente van a tener un solo core o un tag o alguna pieza así grande y que si se queda en medio de la mesa, pues va a estar un poco ahí vulnerable, ¿vale? ¿Qué pasa? Sexto sentido te da una cierta protección, pero una vez que estás sin sexto sentido ya estás un poco a pecho descubierto. Las tropas de SSA, obviamente, al estar en enlaces de cuatro, pues tienen acceso a sexto sentido y no solo eso, que muchas veces tienen el mimetismo de menos seis, ¿vale? Entonces, aunque a ti te pillen por la espalda o te pillen en una mala posición, ese mimetismo de menos seis te da una cierta protección pasiva que la tienes cerca, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que dentro de los ejércitos de avance, que son los más potentes ahora, ¿vale? SSA sea probablemente la estrella. ¿Por qué? Porque es el ejército de avance que más puede lidiar, que puede lidiar mejor con lo que serían las desventajas de este tipo de ejércitos, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasa con los guiados? Que también es otro tema que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Los guiados tienen un problema que es el factor suerte, ¿vale? Los ejércitos de guiados, normalmente, la mayoría de sus tiradas va a ser tirar un dado contra un dado del enemigo, ¿vale? Tanto para hacer el marcaje con el spotlight como para hacer el misil guiado. Que sí que tirarás un misil a dieciochos, ¿vale? Pero si sacas un tres y el rival te esquiva con un cinco, ya no das, ¿vale? Y un dado contra un dado es un tipo de estrategia que tiene posibilidades de tener mucho éxito muy rápido si tienes mucha suerte o que simplemente no acertes ni una sola tirada en toda la partida, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? Mi partida contra Pubnik en el Open de Barcelona, ¿vale? Pubnik estaba llevando una lista de druzos que no tenía guiados, pero tenía especulativos, ¿vale? Y yo tenía mi teniente en una terraza y tenía un comepecados que controlaba el acceso a mi teniente, entonces no se podía acercar de ninguna manera. ¿Qué hizo Pubnik? Intentó un especulativo de granada desde su despliegue hasta mi interventor. Bueno, con tanta suerte que en la primera tirada me impactó, de hecho además fue un crítico, y me mató al teniente en la primera jugada. Pero es que eso es una cosa que es un golpe de suerte. Te va a pasar una vez cada 10 o cada 12 veces que lo intentes, ¿vale? Lo más común es que quizá aciertes, pero el rival te esquive, ¿vale? O que le aciertes, pero también te supere el blindaje, porque al final solo estás tirando un dado, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan común que tú tengas tanto éxito con los ataques de este tipo, ¿vale? ¿Qué pasa? Hablando en particular de la final del interplanetario, ¿no? Se habló mucho de, ah, es que, claro, ha ganado misiles guiados, porque está muy potente los misiles guiados y tal. No sé si sabéis, pero Sky Knight, que es Cabrion en YouTube, ¿vale? Os subo aquí un poquito para que veáis el nombre, K-H-A-V-R-I-O-N, subió la partida que jugó contra Weran en la final del interplanetario, ¿no? Y esta partida fue justamente un ejemplo de una partida de un ejército de avance contra un ejército de guiados, ¿vale? Luego os enseñaré las listas, por si no habéis visto la partida todavía, pero básicamente la partida se decidió en este momento de aquí, ¿vale? Fijaros lo que pasa en este momento, ¿vale? Esto es más o menos en el segundo turno, todo el ejército de falange ya ha avanzado, ¿vale? Fijaros que por ser un ejército de avance se mantienen juntos para intentar protegerse entre ellos, ¿no? Porque una de las claves de los ejércitos de avance es evitar que te puedan flanquear, entonces eso falange lo hace manteniendo las tropas juntas, manteniendo los fire teams y cubriendo todos los ángulos por los que el rival te puede flanquear. ¿Qué pasa? En este momento Weran tira un repetidor aquí, que está en alcance de casi todas las tropas de esos fire teams, y empieza a hacer marcados y empieza a tirar misiles, ¿vale? Básicamente mata a tres tropas, ¿vale? ¿Qué es lo que veis aquí? Esto no sé si es Andrómeda, Hipólita y alguna cosa más, ¿vale? Pero la cuestión es que mata tres tropas en siete órdenes, ¿vale? Tres tropas en siete órdenes quiere decir que solo has fallado una tirada, ¿vale? O sea, él falló una tirada de todas las que hizo, mientras que todos los spotlights que hizo entraron a la primera, todos los misiles que hizo entraron a la primera menos uno, por lo que nos cuenta Cabrion en su partida. Esto no es lo normal, ¿vale? Esto es una coincidencia estadística, ¿vale? Pero no es lo normal. Lo normal es que, gastando siete órdenes, aquí hubiera matado una, dos tropas como mucho, ¿vale? Matar tres es un éxito por encima de lo normal, ¿vale? Porque implica un porcentaje de eficiencia de órdenes en que... Bueno, miraros, es que es seis de siete. O sea, acertar seis de siete tiradas a un solo dado, sin enfrentadas, además. O sea, no es aquello de que estoy tirando yo sin que haya oposición del rival. No, no, no. Es que estoy tirando yo con oposición del rival, con una enfrentada que él puede ganar tanto haciendo reset, ¿vale? Como esquivando, luego el misil, como superando la tirada de blindaje. O sea, que las posibilidades de tener ese nivel de eficiencia son extremadamente bajas. Simplemente, Weran tuvo mucha suerte, ¿vale? Tuvo mucha suerte. Que sí, que le podría haber matado a esas tres tropas a lo largo de los tres turnos. Sí, correcto. Pero es que si esto te pasa, y tienes esta suerte en el turno dos, pues ahí se acaba la partida, ¿vale? Porque no solo eso, no solo le mató a esas tres, sino que luego, aquí, a través de un Moran, también le mató con un Trinity a Pandora en una sola orden. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos valorando la potencia de los misiles guiados por un error estadístico, ¿vale? No es un error, ¿vale? Pero es un extremo estadístico que no se va a dar con frecuencia, estaremos haciendo juicios de valor bastante equivocados, ¿vale? Dicho esto, considero que los misiles guiados están rotos, ni mucho menos, ¿vale? Yo los he llevado, los he jugado en alguna lista, los jugué en N2 en su momento, cuando todavía no era lo que veis hoy, cuando todavía no habían pitchers ni fast pandas. Los he jugado alguna vez con nómadas genéricos. De hecho, los he jugado más con O12 que con nómadas genéricos. O12 me parece un ejército muy interesante para jugar guiados, ¿vale? Pero, como os decía, es un tipo de lista que depende mucho de la suerte que tengas con el dado. Si tienes una manita de cerdo y siempre sacas buenas tiradas, pues juega misiles guiados porque te va a ir bien. Pero no es lo normal, ¿vale? Para las veces que vas a tener éxito, también vas a tener muchas veces que vas a malgastar el turno sin hacer absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué pasa? Vamos a mirar un momento la lista de Weran, ¿vale? Porque la postearon aquí también en la partida. Y quiero que nos fijemos en una cosa, ¿vale? Voy a ampliar esto un poquito más para que se vea mejor, ¿vale? Fijaros en la lista de Weran, ¿vale? Él tiene una Fiddler con sus jackbots, dos hecklers, que la única finalidad de estos hecklers es usar estos fast pandas para ampliar las zonas de hackeo, ¿vale? Moderadores que tienen para escolar del teniente. Un intruder es su única pieza de ataque a larga distancia, ¿vale? Porque lleva un HMG. Y recordar que el intruder, su ventaja, digamos, es que es camuflazado, pero tiene una herida, ¿vale? Entonces es muy fácil que se pueda comer una plantilla y que muera de una jugada tonta o que simplemente se coma una hora y muera, ¿vale? Tiene sus lanzamisiles, tiene Zoe y Peewell, ¿vale? Que esta es una muy buena opción para esta temporada porque Peewell tiene una orden extra por sentido táctico, ¿vale? Y luego tiene Moran con repetidor, ¿vale? Morlocks para tirar un poquito de humo si necesita el intruder, ¿vale? Armand, que es el único orador que tiene, ¿vale? Y Jazz y Billy, que son más hackers, son como Zoe y Peewell, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esta lista, vale? Si os fijáis lo que os había comentado antes, cuando tú juegas a guiados y guiados es tu estrategia principal, no es en plan de, ah, me han sobrado unos puntos, me pongo lanzamisiles guiados. No, no, no. Yo voy a jugar a guiados. Guiados va a ser mi estrategia, ¿vale? ¿Qué pasa? Solo tiene una pieza de ataque, ¿vale? Solo tiene una pieza de hora. Si apuras Fittler la puedes usar como pieza de ataque si las distancias no son muy largas, ¿vale? Pero contra un ejército que te haya puesto muchas piezas oradoras no tienes capacidad de avance. Fijaos que tampoco no tiene camuflados a media mesa más allá de los hecklers, ¿vale? Y los hecklers solo tienen camuflaje de un uso, ¿vale? Entonces estás sacrificando muchas cosas para jugar este tipo de lista. Si esos misiles guiados no hubieran funcionado contra Sky Knight en el turno 2, esto de aquí no te para el enlace que venía, ¿eh? Pero ni de coña, ¿vale? Porque si os fijáis, el enlace que venía... Vamos a la lista de Sky Knight, ¿vale? El enlace que venía era Hipólita, Macaón, Eudoro y Akmon. Venían todos en el mismo enlace. Perdón, miento. Sí, correcto. Fénix estaba en el otro. O sea, Hipólita iba con Macaón, Eudoro y Akmon. Todos juntos en un solo enlace. Eso es una máquina de picar carne, ¿vale? Porque tanto Hipólita como Eudoros tienen granadas eclipse. Akmon puede curar a Eudoros. Macaón puede curar a Hipólita, ¿vale? Eso es una cosa que se retroalimenta y obviamente a Eudoros te coge los rangos medios y Hipólita te coge los rangos cortos. O sea, es que literalmente te entra una picadora de carne que no la puedes parar de ninguna manera. Y fijaros que esta lista, lo único realmente que podría intentar enfrentarse a eso serían los jackbots de Fittler. Porque todo lo demás no tiene capacidad ni de hora ni de minar ni nada para enfrentarse a eso. O sea, que simplemente abres la boca y dejas que te revienten, ¿vale? Entonces, es lo que decía. ¿Han ganado los misiles guiados el Inter? Sí, han ganado misiles guiados el Inter. ¿Es una estrategia viable? Bueno, si tienes la suerte que tú o Weran probablemente lo sea, ¿vale? Pero no es lo común, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo normal es que tú no juegues una lista tan extrema como la de Weran. Lo normal es que tú tengas un misil guiado y tengas un plan B por si todo falla. Porque eso es lo que decimos. Bueno, si aquí yo no hubiera estado jugando contra una lista de asalto, que es la lista contra la que tengo yo cierta ventaja, y en lugar de eso hubiera estado jugando con una lista de camuflados, pues la tropa que jugara camuflados podía haber simplemente atravesado las líneas de repetidor de Weran, matar directamente al vértigo o a los hackers, y ya está, y se acabó la lista, ¿vale? Las listas de guiados al final juegan un combo que es fácil de desarticular, ¿vale? Si tú matas a las piezas clave de ese combo, el castillo de cartas se cae y luego ya no funciona. Al final, es lo que intentan hacer ellos con los guiados, ¿no? Intentar desarticular el castillo de cartas del otro lado, ¿no? Pero es una cosa que se tiene que valorar. Dicho esto, ¿creo que se tendrían que nerfear los guiados? Sí, pero, ¿vale? Y lo que creo que se tiene que nerfear, ¿vale? Y de hecho, me sorprendió ver que Cabrion, que Steel Phalanx... ¡Ay, que Steel Phalanx! Que Sky Knight era de mi misma opinión. Mi problema con los guiados no es los misiles en sí. Yo creo que los misiles tienen que mantenerse, y que tú tienes que ser capaz de poder atacar con misiles guiados a una tropa enemiga. Yo creo que lo complicado es que es muy fácil, con las herramientas que hoy en día da el juego, tirar pitchers a distancias muy largas, ¿vale? Para posicionar repetidores en lugares muy concretos, ¿vale? Si os fijáis, esta es la posición de despliegue de Sky Knight y de Weran. Y desde esta posición, cualquier tropa que tenga un pitcher y lo pueda lanzar desde el despliegue, puede tranquilamente poner un pitcher aquí, y si pone un repetidor aquí, ya básicamente coge casi la mitad del ejército de Sky Knight desde esa posición, ¿vale? Sí, el repetidor probablemente no tiene un alcance tan grande, pero si le añades al repetidor el área de expansión de la plantilla, ¿vale? Pues quizá a este Mirmidón quizá no le das, pero si le das a Hipólita, probablemente a la explosión seguro que le da ese Mirmidón, ¿vale? Entonces, tiene un alcance considerable, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues, no sé, hasta cierto punto es una cosa complicada. Yo creo que los pitchers son un arma interesante, ¿vale? Que sería una pena que se quitara el juego por una cosa así, pero sí que sería interesante que cuando una tropa recibiera el impacto de alguna de estas cosas que se lanzan en zona de control, pues tuviera de hecho una esquiva, por ejemplo, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo que sé, me tiras un repetidor aquí, vale, pues tengo derecho a esquiva e intentar irme. Ey, que no, probablemente si estás muy cerca no vas a poder esquivar suficiente para irte a la zona de control, pero algo es algo, ¿vale? Pueden hacer alguna posibilidad de reaccionar. Otra cosa que yo había comentado que me parecería interesante. Hay ciertas armas en Infinity que no se usan para nada, como por ejemplo el desactivador, ¿vale? A mí me parecía muy interesante que, por ejemplo, que el desactivador funcionara un poco como aquella herramienta que tenían los Toha en N3. No me preguntéis cómo se llamaba, porque no me acuerdo. Pero en N3 los Toha tenían una arma, un posicionable, que ellos lo colocaban y dentro de esa zona no se podían hacer hackeos ni ataques de comunicaciones, ¿vale? Si alguien que jugó en N3 aún se acuerda cómo se llamaba aquello, pues que lo diga por aquí, porque así también me sirve a mí de recordatorio. Pero yo creo que podría ser una buena oportunidad, ¿vale? Tenemos muchas tropas que llevan desactivadores, ¿vale? Desde los remotos de 8 puntos a muchos ingenieros y demás. Si tú tienes la posibilidad de que los ingenieros tengan desactivadores que los puedan plantar y a algunos ingenieros les das la opción de minador con desactivadores, pues pueden plantar desactivadores en tu zona de despliegue para que un rival no te pueda hacer directamente nada más empezar un misil guiado sin que tú hayas tenido tu primer turno, ¿vale? No, imagínate, tú te has pagado una lista, pongamos que con un avatar de 200... perdón, de 136 puntos o lo que sea que vale ahora el avatar, ¿vale? Y antes de que llegue tu primer turno, el rival te hace un pitcher al lado del avatar, te hackea el avatar y le tira un guiado y te lo mata. Y tú ni siquiera has tenido oportunidad de jugar, claro, ¿qué counter haces a eso? La única manera de hacer un counter a una jugada de inicio es que tú tengas una posibilidad de protegerte en el despliegue, ¿vale? Entonces, desplegar al lado de esa figura, pues, un elemento como puede ser un desactivador que inhiba ese tipo de ataques, pues puede ser una buena opción. No te va a proteger todo el ejército, porque quizá tiene un área de alcance de 20 centímetros, pero por lo menos que tengas una área de seguridad que tú sepas, ¿vale? Dentro de esta área todo lo que despliegue va a estar protegido de un ataque con un misil guiado, por ejemplo. Y ya le hago al rival plantearse de, oye, ¿quieres ir primero o quieres ir segundo? Porque un rival que lleva misiles guiados va a querer siempre ir primero para poder petarte las cosas importantes antes de que empieces. Pero claro, si tú vas, o sea, si el rival va primero y tú estás en una zona protegida, pues quizá ya no se va a plantear ir siempre primero, quizá va a elegir ir segundo para esperar a que salgas de tu despliegue, para intentar cazarte esas tropas que él te quiere cazar, ¿no? Entonces creo que se generaría un poquito de metajuego ahí, muy interesante, si creáramos nuevas opciones para no, digamos, yo creo que el secreto no es nerfear los guiados, sino dar herramientas de counter contra guiados, ¿vale? Dices, vale, tú tienes los misiles guiados, vale, yo lo sé y voy a hacer esto, ¿vale? Porque claro, ahora mismo la única manera de hacer counter a un misil guiado es tener un suplantado y poner un suplantado justo al lado de la tropa que quieres proteger, es la única, ¿vale? Pero claro, estás pagando muchas veces la tropa de un suplantado que normalmente no es barata, ¿vale? Y vas a poder proteger a una miniatura dos si la ponen muy juntas, ¿vale? Entonces tampoco no es una solución maravillosa, ¿vale? Entonces, el tener la opción esta de tropas, como decíamos, como los desactivadores y tal, pues puede ser muy interesante para calibrar esto. Dicho esto, volviendo al tema de falange, ¿no? Que también era el otro gran, gran, gran comentario que se hizo durante el interplanetario. Bueno, el tema de falange, como os decía, yo os he dicho alguna vez, mi problema con falange no es tanto los enlaces, sino el hecho de que... Hay mucha gente que se queja del miniatismo menos 6. A mí el miniatismo menos 6 es el menos de los problemas. O sea, Infinity tiene suficientes herramientas para lidiar con el miniatismo, ¿vale? Sí que es cierto que yo adoraría que volviera al fuego, ¿vale? Yo creo que es una herramienta que tendría que volver, ¿vale? Pero que sí, que tú tienes herramientas para lidiar con eso, ¿vale? Tienes visores, puedes plantar minas, hay cosas que puedes hacer, ¿vale? Para lidiar con eso. Lo que sí que encuentro, pero ya es a nivel de balance interno de facción, es que hay ciertas tropas que han metido todas las habilidades en un solo saco, ¿vale? Y yo creo que sería importante diversificar, ¿vale? Es lo que decíamos. Si Odoro es el tirador, que no sea también el especialista. Y que no sea también el tío que tira las de Eclipse, ¿vale? Que tú, a la hora de crear tus enlaces, deba existir un motivo por el que tú colocas cada tropa en ese enlace. Dije, vale, pues me voy a colocar Macaón porque Macaón es el especialista. Me voy a colocar al oficial Mirmidón porque el oficial Mirmidón es el que tira las de Eclipse, ¿vale? Entonces, si no se la das todo a todos, ¿vale? No generarás esa situación de que hay un perfil que es el perfil, como en este caso ahora está siendo Eudoro, ¿vale? Que tiene como un acompañamiento óptimo que siempre le funciona, ¿vale? Genera, reparte esas habilidades de manera que otros perfiles puedan ver mesa. Que veamos a Nesayelke, por ejemplo, que no se la ve nunca. Que veamos otros perfiles como Pentesilia, por ejemplo, que no se la ve casi nunca. Hipólita, yo debe reconocer que me sorprendió, por ejemplo, que Weran... Perdón, que Weran, que Sky Knight llevara a Hipólita enlazada. Yo ni sabía que se podía enlazar a Hipólita, ¿vale? O sea, imaginaos lo tanto que la he visto enlazada en el juego, ¿vale? Porque es una cosa que no la ves. El meta favorece a Eudoro, ¿vale? Entonces, todo el mundo lleva a Eudoro enlazado, ¿vale? Entonces, es eso. Yo creo que el nerfeo, digamos, a Falange de Acero, que no sería tan nerfeo, sería simplemente reorganizar quién tiene cada cosa dentro de los enlaces, ¿vale? Para que no haya alguien que lo tiene absolutamente todo, ¿vale? Y, sobre todo, que ya se ha hablado muchas veces, pero esto ya es un tema de que no tendría ni que ser de Falange, sino de Infinity en general, ninguna tropa con Despliegue Oculto tendría que tener plantilla. Eso para empezar, ¿vale? Que a los Agema le quieres dar un Feuerbach, me parece fantástico. Un Feuerbach también es explosivo, pero no pone plantilla. Cámbiale el lanzamisiles por un Feuerbach y se acabarán los problemas que tenemos todos con el Agema, ¿vale? Y sigue teniendo la misma potencia de fuego, porque al final un Feuerbach hace el mismo daño en explosivo con lanzamisiles, pero simplemente no meterás plantilla y te evitarás problemas, ¿vale? Y, claro, lo que decíamos, y hay ejércitos como JSA que no les harás la vida imposible, ¿vale? Entonces, bueno, esas son mis reflexiones. Bueno, pues, como decía, creo que hay espacio, ¿vale? Para que tanto los guiados como las listas de SSA puedan coexistir. Y si se hacen retoques, se hacen retoques. ¿Vendrán estos retoques en breve? Lo dudo muy mucho, ¿vale? O sea, no creo que veamos nuevos cambios en el Army, por lo menos hasta Adepticon del año que viene, ¿vale? Así que es una cosa con la que tenemos que convivir una temporada, ¿vale? Yo pensaba que la nueva temporada de ITS traería misiones que favorecerían que este tipo de listas tuvieran que cambiar un poquito, pero seguimos en las mismas. Las nuevas misiones del ITS, que son Bipong, la del último lanzamiento, y la otra ahora no recuerdo cómo se llama, ¿vale? Todas las misiones nuevas tienen un problema, y es que hay una zona de exclusión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. ¿A quién favorece estas misiones? Entonces, favorecen a las listas de avance, ¿vale? Porque total, ya iban a empezar fuera, ¿vale? Y favorecen a las listas de guiados, ¿vale? Porque total, ya iban a empezar fuera de la zona central. Otra vez, entran misiones que no favorecen a las listas de camuflaje, a las listas que te pueden empezar avanzadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, las listas de guiados van a parecer muy potentes, porque si nadie está jugando las listas que les hacen counter directo a las listas de guiados, va a parecer que las listas de guiados son muy fuertes. Porque, claro, el 50-60% de jugadores van a jugar esto, porque esto les parece feo, porque no les gusta, ¿vale? Y los pocos que jueguen esto, a la gente los va a señalar con el dedo, porque esto le hace counter directo a esto, ¿vale? Es que no hay más, ¿vale? Entonces, claro, hasta que tú no le des la posibilidad de volver a este tipo de listas, que este tipo de listas van a hacer que esto se deje jugar, ¿vale? Pues vas a volver a estar manteniéndote en esta discusión de ¡No, Nerfén, los guiados, porque los guiados son el antijuego! Claro, si solo juegas esto, claro que los guiados son el antijuego, porque son tu counter directo, ¿vale? Pero si se pudieran jugar otro tipo de listas, no tendríamos el problema que tenemos con los guiados, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, las misiones del ITS no están favoreciendo nada, nada, nada que se juegue esto, ¿vale? Entonces, salimos de tener Tachimotos a una nueva temporada en la que mayoría de la temporada las misiones tienen zona de exclusión. Entonces, claro, ¿cómo voy a ir yo con un ejército full camo si la ventaja que me da, que es esta ventaja de seleccionar las zonas en las que empiezo y poder flanquear al rival y tal, la pierdo en el momento en que me obliga a desplegarme casi tocando mi despliegue? Entonces, no lo voy a jugar esto, no me sale a cuenta, no me beneficia para nada. Entonces, ¿qué pasa? Si no puedo jugar a esto, lo obvio va a ser voy a jugar a esto, que es, digamos, el modo de juego normal, o voy a jugar al counter, que es esto. Y nunca vamos a tener esto, que es lo que realmente más fastidia a este tipo de jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, cualquiera que quisiera jugar ahora Infinity en plan competitivo, digo, yo quiero ir a ganar, tiene que jugar guiados, ¿vale? O sea, si la gente no se guiara en Infinity por lo que decimos muchas veces, ¿no? Tenemos la suerte de que Infinity es un juego que tiene muchos ejércitos y hay mucha gente a la que juega por... Me gusta este ejército por estética, me gusta porque fue con el que empecé, etc. ¿Vale? Pero estas cosas en otros juegos no pasan, ¿vale? Si estáis un poquito al tanto de lo que pasa en Warhammer últimamente, pues sabéis que ahora lo que se juega son Eldar, y si no juegas Eldar no vas a ganar, ¿vale? En Infinity, por suerte, no tenemos aún un nivel competitivo tan exacerbado. Pero realmente, si yo quisiera ser competitivo hoy, lo que tengo que jugar es guiados. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente está jugando esto. Entonces, si la mayoría de gente está jugando esto y yo con guiados tengo el counter más evidente, es lo que tendría que jugar. ¿Qué pasa? La gente que está aquí, obviamente, se enfada. La gente que está aquí dice, Nerf, ven, guiados, guiados, está roto. Claro que está roto. Porque es que tú llevas el ejército que es literalmente el más frágil contra guiados. ¿Vale? Entonces es normal. ¿Vale? Juega camuflados. No te va a dar ni un guiado. No te preocupes. ¿Vale? Empieza el jugador con guiados. Tú le pones 10 marcadores de camuflado en la mesa. ¿Y qué hace? ¿Vale? Si os fijáis, es que, bueno, cogeis la lista de Weran y la lista de Weran si le metes guiados no tiene mucho. O sea, perdón, si le metes una lista full camos no tiene mucho que hacer. ¿Vale? Porque dice, bueno, mira, los Heckler aún, con suerte que los Jammer los Jammer pueden atacar a camuflados. Quizás sería una opción. Y luego tienes a Peewell que tiene sensor. Pero ya está. Poca cosa más. ¿Vale? No tienes objetivos a los que atacarle con tus cosas. Si quieres matar algo tendrías que ir probablemente o con Fiddler o con el Intruder a intentar descubrirlo. Pero con un Intruder no vas a ir a un campo de minas. ¿Vale? Entonces, te limita ya lo que puedes hacer. Entonces, bueno, pues se te acaban las órdenes y no has hecho nada en tu turno. Y se acabó. ¿Vale? Pues bueno, aquí os dejo esta reflexión. ¿Vale? Creo que es... Bueno, como siempre es lo que decimos. Esta es mi opinión y como decía Bostria el otro día es un termómetro de la opinión de un sector de la población. Obviamente no será lo que todo el mundo crea ni defiendan todos los jugadores de Infinity. Es mi opinión. Creo que los misiles guiados tienen que mantenerse. Son importantes. Históricamente han estado siempre en Infinity desde las primeras ediciones. ¿Vale? Yo me acuerdo de jugar misiles guiados con ZOIP o el N1. ¿Vale? Y bueno, es algo de lo que hace Infinity diferente. Pero sí que es cierto y estoy de acuerdo que la posibilidad de tirar repetidores que no existía antes ha hecho que este tipo de listas pues tengan un nivel de eficacia en según qué cosas que a veces los hace parecer muy potentes. insisto yo creo que el problema reside no tanto en el hecho de que tú puedas tirar repetidores que me parece correcto dentro de lo que cabe sino en el hecho que el jugador que está en la defensa no tenga una opción de algo que hacer cuando tú le tiras el repetidor. Es de en plan de mira si me tiras el repetidor pero me tiras en la zona de hackeo de un hacker antiguamente en N3 había un programa de hackeo que te permitía romper repetidores y estas cosas que esto se ha quitado entonces por ejemplo esto es una cosa que se podría hacer en plan de vale si alguien activa un repetidor en tu zona de control de este hacker el hacker puede hacer un problema un programa para destruirlo pues eso estaría muy bien por ejemplo vale y dices vale me marcas la primera vez pero la segunda ya no me vuelves a marcar vale o lo que decíamos los desactivadores hacer una zona de una burbuja de que dentro de esa burbuja no se puedan hacer ataques de hackeo esto sería muy interesante vale o aunque se puedan hacer pero que tengan un penalizador de menos 6 para que aún para no desincentivar a que se haga vale pero meter un penalizador alto vale como si fuera un mimetismo para hackeo dentro de la zona vale entonces creo que puede ser interesante vale pues nada chicos hasta aquí la reflexión espero oír vuestros comentarios o espero oír también vuestras opiniones aquí como siempre de forma respetuosa en los comentarios del canal y como siempre si no lo estáis ya os invito a que os suscribáis tenemos entrevistas muy interesantes viniendo en las próximas semanas así que os invito a que estéis suscritos para verlas en cuanto lleguen y dicho esto os dejo por hoy y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta pronto y 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 Gracias.